La ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña fue sentenciada a un año de cárcel por el delito de concusión, que se aplica cuando un funcionario público, en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución. Vicuña, quien fue asambleísta del movimiento Alianza País, fue acusada por la Fiscalía de actuar en grado de autora de este delito, al exigir y recibir dinero de colaboradores en la Asamblea, a cambio de estabilidad económica, en el caso que se dio a conocer como diezmos y que alcanzó a otros legisladores. El principal denunciante de Vicuña fue Ángel Zahvay, quien aseguró que durante dos años depositó dineros en cuentas de la entonces legisladora María Alejandra Vicuña, por concepto de aportaciones al movimiento Alianza Bolivariana Alfarista, ABA, del que forman parte Vicuña y su padre. La defensa de la expresidenta argumentó mediante la presentación de seis peritos y doce testigos, que se trataba de una infamia y que la militancia de ABA entregaba dinero voluntariamente. Además de la privación de libertad, Vicuña deberá pagar 173.118 dólares en indemnizaciones. Gracias. 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 Gracias.